Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y hagamos travesuras, ven desquítate conmigo Yo, cuando el tiempo es un castigo, y ya tú sabes lo que digo Este amor no tiene cura, te rompe la armadura, esta historia está más dura Sé, que eso te puso duro el corazón, que me olvidaste lo que sucedió Que te sigue dando mal la vida por ese que te borró A veces duro, pero hay que volver, y que le duela, que le va a doler Aquí la cosa anda a color de rosa, niña hermosa Pero sígnate, cómo cambió, la vida a ti no ha matado Y es que a veces no hay tiempo pa' mirar pa' atrás, y el amor te persigue a donde vas Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y hagamos travesuras, ven desquítate conmigo Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y olvídate de todo, ven y escápate conmigo Sigue la historia, se la había tragado la tierra, fue un fantasma clandestino Le borraron la memoria, el amor no tiene escapatoria Y el dolor es un atajo que te llevo en la victoria Hey yo, suavecito por favor, que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando Ay me quedó gustando Hey yo, suavecito por favor, que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando Ay me quedó gustando Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y hagamos travesuras, ven desquítate conmigo Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y olvídate de todo, ven y escápate conmigo Sé que se te puso duro el corazón Que me olvidaste lo que sucedió Que te sigue dando mal la vida por ese que te borró A veces duro pero hay que volver Y que le duela, que le va a doler Aquí la cosa no hay color de rosa, niña hermosa Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y hagamos travesuras, ven desquítate conmigo Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y olvídate de todo, ven y escápate conmigo Hey yo, suavecito por favor, que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando Ay me quedó gustando Hey yo, suavecito por favor, que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando Ay me quedó gustando Y yo, suavecito por favor, que me duele el corazón De la libertad que me duele el corazón Y yo, suavecito por favor, que me duele el corazón Gracias.